A diario, un tigre adulto aparecía cerca de las entradas del campo militar indio. Emitiendo gruñidos, se movía lentamente, claramente tratando de llamar la atención de los militares. Los soldados en el campamento se encontraban perplejos, ya que aunque estaban entrenados para el combate, enfrentar a un tigre no formaba parte de sus expectativas. Varios de ellos habían tenido encuentros desagradables con estos depredadores en sus aldeas natales. Surgía entonces la pregunta, ¿cuál era la intención del tigre al acercarse? ¿Por qué se dirigía al campamento todos los días? Algunos comenzaron a especular que el tigre buscaba comida, escudriñándola cerca en busca de una abertura para entrar en la base. El temor se propagó por el campamento, volviéndose tan intenso que el comandante de la unidad se dio cuenta de que algo debía hacerse rápidamente. No podía quedarse quieto, presenciando cómo sus hombres lidiaban con la presencia amenazadora del depredador y corriendo el riesgo de incidentes cada día. Así que el comandante decidió ponerse en contacto con un zoologo de la ciudad vecina. Se informó a un zoologo local sobre la peculiar situación, un tigre adulto recorriendo a diario la extensión de la cerca militar. El zoologo apenas podía creer la información que escuchaba. Tal comportamiento era notablemente inusual para un felino tan imponente. Se dispuso a ayudar y, colaborando con valientes soldados, comenzó a documentar los movimientos del tigre, registrando los horarios en que salía del denso bosque. Después de dos días de observación cuidadosa, el zoologo llegó a una conclusión audaz. Presentó sus hallazgos al comandante, revelando que el tigre en realidad estaba tratando de captar la atención de los soldados sin representar ninguna amenaza. El zoologo anunció su estrategia. Convocó a un grupo de valientes y bien entrenados soldados para rastrear al tigre. Inicialmente, el comandante estaba preocupado por poner en riesgo la vida de sus soldados basándose en las opiniones de un supuesto experto. Sin embargo, cuando la noticia se propagó por el campamento de que el zoologo estaba buscando voluntarios para formar un grupo, muchos se ofrecieron rápidamente. Comprendiendo que rastrear al depredador era la única forma de hacer que el tigre abandonara el campamento. El especialista enfatizó la importancia de mantener la calma para seguir con éxito al tigre a través de la densa selva. Al atardecer, el grupo de hombres se posicionó y esperó. Equipados con armas y suficientes suministros para varios días, esperaron hasta que el sol apareció en el cielo. Cuando el tigre salió sigilosamente de la selva, como de costumbre, se acercó a la cerca e inició su ritual de recorrerla. El suave gruñido asustó a los soldados, pero el zoologo los tranquilizó. Después de aproximadamente una hora, el tigre regresó a la selva. Era hora de que el grupo de hombres comenzara su arriesgada misión. Manteniendo una distancia segura del depredador, comenzaron a seguir al tigre. El tigre ocasionalmente se detenía y fijaba la mirada en el grupo, como si notara su presencia, pero no parecía importarle que lo siguieran. De hecho, cada vez que se volteaba, daba la impresión de que deseaba asegurarse de que los hombres aún lo estuvieran siguiendo. Sin embargo, cuando cayó la noche, el tigre desapareció. Sin otra alternativa, los soldados montaron un campamento. Cuando el sol volvió a salir al día siguiente, el tigre ya no estaba a la vista. Sintiéndose desalentados, el grupo comenzó a cuestionar si el zoologo había cometido un error. Surgió la sospecha de que el tigre los había traído a su territorio de caza. Pero el zoologo se mantuvo tranquilo y aseguró a los hombres que era un rastreador experimentado. Así que el equipo partió en busca del tigre. Rastrearon las huellas del tigre y, después de un tiempo, hicieron una pausa al escuchar un sonido fuerte y se encontraron con un río turbulento. Dadas las lluvias recientes, la corriente intensa era esperada. Sin embargo, el zoologo expresó preocupación, ya que las huellas terminaban en el río. Esto implicaba que el tigre había cruzado el río nadando. Sin embargo, planteó la pregunta, ¿por qué motivo? Aunque se sabía que los tigres eran hábiles nadadores, no parecía sensato que el tigre se expusiera a un río tan agitado. En ese momento, uno de los soldados exclamó emocionado, allí está, estaba cerca de una zona rocosa. Entonces, el grupo siguió la orilla del río en busca de un lugar seguro para cruzar. Descubrieron un camino plano y rocoso que llevaba al tigre. Avanzaron gradualmente, uno tras otro. A medida que se acercaban, el tigre subía más arriba del río. Cuando finalmente el zoologo cruzó al otro lado, estaba decidido a seguir al tigre que se alejaba. Sin embargo, los soldados lo llamaron de regreso. Inicialmente, él ignoró la llamada, pero cuando los soldados insistieron, él volvió. Señalaron las piedras donde el tigre estuvo momentos antes. Dos de los soldados comenzaron a remover las piedras. Al regresar, el zoologo fue informado de que habían escuchado ruidos debajo de las piedras. Cuando uno de los soldados logró quitar una de las últimas piedras atrapadas, se reveló una abertura debajo. El zoologo iluminó el oscuro abismo con su linterna y vio cuatro pares de ojos. Pronto se dio cuenta de que eran los cachorros del tigre, atrapados en las profundidades. Quedó claro que el tigre no era macho, sino una hembra. Probablemente había dejado a sus cachorros en el refugio de la cueva mientras salía a cazar, y la cueva fue erosionada por las inundaciones del río. La inundación había depositado una montaña de escombros que atrapó a los cachorros. Incapaces de liberarse, los cachorros clamaban por su madre. Frente a esta situación, ella no tenía medios para liberarlos por sí misma y, por lo tanto, buscó ayuda de los soldados que estaban acampados a cierta distancia de allí. Finalmente, los soldados comprendieron su comportamiento, que no merodeaba la base militar por hambre ni con la intención de invadir. En cambio, ella estaba pidiendo ayuda. El grupo de soldados se unió para sacar a los cachorros de la cueva, depositándolos con cuidado en el suelo, lejos del río turbulento. Mientras tanto, un rugido resonó río arriba, indicando que la madre tigre había avistado a sus cachorros y ansiaba reunirse con ellos. Regresaron por el río siguiendo el mismo camino. Pacientemente, esperaron la emocionante reunión entre la madre y sus cachorros. Esta escena superó todas las expectativas de los hombres. La madre corrió hacia los cachorros, acariciándolos y reconfortándolos de inmediato. Durante este periodo, los cachorros habían enfrentado el hambre, clamando sin cesar por su madre. Al presenciar la felicidad del tigre y la seguridad de los cachorros, los soldados se despidieron. Llenos de triunfo, regresaron al campamento. El comandante expresó su agradecimiento al zoologo y todo el campamento celebró este logro. Desde entonces, el tigre no regresó al campamento.